¡Aña, ayá! ¡Aña, ayá! ¡Aña, ayá! ¡Aña, ayá! Te voy con la casa, y yo se me pido para que consigo y vuelvo Te voy con la casa, y yo se me pido para que consigo y vuelvo Ok, y yo se me pido para que consigo y vuelvo Ok, y yo vengo, vengo y yo vengo Ok, los míos del gomo, por favor Vamos a llevar un solo compá Nada de repicadera, nada de eso Un solo compá, un solo compá Un solo compá El calixto siempre va a ir con un solo compadre Cuando yo le diga la seña Un ere va a parar Así que vamos por favor Vamos a darle un poco de espacio a los músicos ahí por favor A los bonos Vamos a darle un poco de espacio por favor Ok ya está ahí Y que vaya avanzando el terreno No lo pare, no lo pare, no lo pare Que siga avanzando De arriba Y esto es Miguel y estos muchachos Calixto del Callao Se escuchan muchos dichos que dicen por ahí Que a los lichos, perichos, que no va a ser que ya no fue Cada uno con suerteo ahí no te voy a decir Pero a mí me gusta uno que suena dice así ¿Dónde va la capital? ¡No más de marineros! ¡No más de marineros! ¡No más de marineros! ¿Dónde va la capital? ¡No más de marineros! ¡No más de marineros! Y aquí vienen los muchachos Lo que no esperan Va saliendo de la paz Bajando por la plaza, subiendo a la calle en rocio, llegando a la casa Mira que se ve la visada, que es un tsunami que va a agarrar Mira aquí viene, es un tsunami, aquí viene, es un tsunami Si voy por la plaza, ellos que me tiran, se van a dar bobo Ellos que esconderán, si voy por la plaza Ellos que les tiran, se van a dar bobo Ellos que esconderán, si voy por la plaza, ellos que me tiran, se van a dar bobo Yo te contida, yo te contida Está contida, yo te contida Yo te contida Yo te contida Y ustedes que nadie ha pesado ¿Podéis? No, 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 no lo esperas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.